Cuenta que una historia terminó en un mundo con nubes de algodón Piensa que tal vez no fue un error, aprende de lo que pasó Siempre estuvo atada a la vulgaridad, abrazada a su verdad Confió que su camino no le iba a preguntar ¿Y acá para dónde vas? ¿En qué fue? Avanzando sin parar, viendo la vida pasar Y ahí se fue, dejando todo atrás, todo lo que le hizo mal Dice que el tiempo pudo cerrar Heridas en su personalidad Torpe, ¿en qué la hizo soñar? Que había llegado esa señal Confió que su camino no le iba a preguntar Y acá para dónde vas Y ahí se fue Avanzando sin parar, viendo la vida pasar Y ahí se fue Dejando todo atrás Todo lo que le hizo mal Problemas de una vida normal Batalla que le tocó ganar Y aquí es así ¿Qué rumbo va a tomar? Ahora El Camino No sabe qué preguntar No sabe qué preguntar ¿Quién se fue? Dejando todo atrás Todo lo que le hizo mal ¿Quién se fue? Avanzando sin parar Viendo la vida a pasar ¿Quién se fue? Dejando todo atrás ¿Quién se fue? Dejando todo atrás